Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy acá en mi casa cumpliendo la cuarentena, sé que ustedes están bien. Bueno, y esta vez les vengo a traer una nueva propiedad distributiva. Así bien, en la clase anterior, que habla de las propiedades de la multiplicación, donde allí hicimos un repaso, donde trabajamos lo que es la propiedad asociativa, la computativa, la distributiva, el elemento neutro. Esta vez vamos a aprender una nueva forma de aplicar propiedad distributiva. Quizás sea un poquito más extensa a la hora de resolver, pero tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que cuando tenemos que multiplicar números grandes, nos da la posibilidad de descomponerlos en números un poquito más pequeños, para así no tener errores. Yo ahora voy a filmar mi pantalla de mi compu, para mostrarles cómo se hace, ¿sí? Bueno, acá tenemos el ejercicio A. Tenemos una multiplicación que es 48 por 101. Antes de empezar a resolver, voy a tener que redondear uno de los dos números. Redondear es que me queden siempre dígitos terminados en cero, ¿sí? Siempre tengo que ver qué número es el que me conviene, a cuál hay que quitarle o agregarle, menos cantidad. En este caso, yo identifico que al 101, solo quitándole uno, se me aproxima al 100. Entonces, voy a descomponer el número. Voy a poner la operación 48 por, y como voy a descomponer un número, abro el paréntesis. Pongo el 100, y como a 100 hay que sumarle uno para llegar al 101, pongo el más y el uno. Bien, y cierro el paréntesis y coloco el igual. Como pueden observar, nos queda una operación donde ya puedo aplicar una propiedad distributiva que conozco. Multiplicando el 48 por el 100, respeto el signo que tengo dentro, que es el más, y después multiplico 48 por 1. Coloco el signo igual y resuelvo. Antes de resolver, quiero que presten atención que tengo que separar en términos. Para poder separar en términos, tengo que identificar dónde están los signos de más y de menos. Y resuelvo. 48 por 100, yo sé que al 48 le tengo que agregar dos ceros. Entonces me queda 4.800 más, respeto el signo, 48 por 1. Como vimos en el video anterior, cualquier número multiplicado 1, se produce la propiedad del elemento neutro, y sé que me da 48. Y pongo el signo igual. Como no tengo más operaciones, solamente acá la suma, resuelvo la operación. Me queda el resultado final, que es 4.848. Bueno, vamos a otro ejemplo. Acá tenemos el número 48 por 999. Como en el ejercicio anterior se me pasaba por 1 el redondeo, en este caso yo puedo identificar que el número que me va a convenir redondear es el 999. Pero a diferencia del ejercicio anterior, a este número me queda corto para redondear, o sea que le falta 1 para llegar al 1.000. Entonces empiezo a resolver. Bueno, pongo el 48 por, abro paréntesis siempre cuando voy a descomponer el número, y como el 999 le falta 1 para llegar a 1.000, voy a poner 1.000. Pero en este caso voy a poner el menos, porque yo el número que estoy buscando es 999. Menos 1 y cierro paréntesis. Coloco el igual. Y como puedo observar, ya puedo aplicar la propiedad distributiva tradicional. Entonces, hago 48 por 1.000. Ojo acá, respeto el signo, que es el menos, y hago 48 por 1. ¿Sí? Pongo el igual. Separo en términos, que es acá donde tengo el signo menos, por lo tanto me queda 48 por 1.000, me da 48.000. Respeto el signo, que es el menos, y 48 por 1. Y como 1 dijimos que multiplicado cualquier número es el elemento neutro, sé que es 48. Coloco el igual y resuelvo la operación final. Como resultado voy a obtener 47.952. Despertarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararargararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararlasarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar